Saludos, estamos aquí. Hoy, en una ocasión más, en los estudios de Canal 10 Televisión, en el Centro Hípico y de Ocio Sanadú, hoy abrimos una ventana jurídica de aspectos legales que queremos abordar con distintos asuntos. Lo hacemos con el amigo de esta casa, Tomás Febles. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, bien hallado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que no sabemos cuándo nos emiten ni cuándo nos repiten. Bien, abogado, como decimos, amigo de esta casa. Hoy queremos hablar, señor Febles, sobre varios asuntos que son actualidad. Véase, tenemos una armada tremenda en el Congreso, en las altas estancias judiciales, etc. Con esto de los indultos. Arrojemos luz para todos nuestros espectadores. ¿Estos indultos a estos políticos catalanes que están en este momento en la cárcel proceden? Claro, es una pregunta que lleva consigo un desarrollo importante. Porque la gente, vamos a acercarnos a lo que es el indulto, vamos a explicar lo que es el indulto, vamos a ver, porque salimos en los medios de comunicación diciendo, se le va a indultar, no se le va a indultar, hay un informe contradictorio. Vamos a ver el origen del indulto. El origen del indulto es una ley de 1870. 1870 que ha sido modificada en el 2015. Madre mía, han pasado por lo menos tres reglas distintas en este país. Es una ley que le permite dar una dispensa, se llama la gracia del indulto, al gobierno. Es decir, por razones de justicia, equidad o de utilidad pública, en ocasiones se concede el indulto. En nuestro día a día, en nuestra práctica judicial, nosotros pedimos indulto al ministro de Justicia, de forma habitual, pongámonos en un reo que comete el delito con 19 años y obtiene una sentencia condenatoria en última instancia, vía supremo, cuando tiene 25. Y con 25 su vida ha cambiado, es padre de familia, se ha formado, tiene un trabajo. Bueno, pues ahí sí procedería pedir ese indulto de gracia, en la que hay un arrepentimiento, para que se valore su situación actual y que no sea un mayor de ahí. En el caso de estos políticos catalanes que tenemos encarcelados, que además manifiestan abiertamente que volverían de nuevo a hacer todo lo que ha hecho, que acaben... Vamos, se han cargado el arrepentimiento. En prisión, exacto. No hay arrepentimiento. Queremos decir, no se arrepienten, es más, dicen que harían lo mismo. Bueno, estos días Guerra salió diciendo, y a mí me pareció magistral lo que dijo, que no haya arrepentimiento. Sí es cierto que para que el gobierno otorgue ese indulto, no es necesario, porque la ley no lo indica, que haya arrepentimiento. Pero, para que el tribunal sentenciador informe favorablemente, tiene que haber arrepentimiento. Y ellos, en la última palabra, que se le da siempre al reo, han manifestado que volverían a hacerlo. No hay arrepentimiento alguno. Partimos de la base de que el indulto es aquel penado que cuando ya no hay ninguna estancia judicial superior, puede pedirlo él, un familiar, solicita este indulto. Este indulto se pide informe al Ministerio Fiscal, informe al tribunal sentenciador. En este caso es el informe de 21 páginas que sacó el Tribunal Supremo. El gobierno lo pide y eso se lleva al Consejo de Ministro para valorar, junto con la pena, el informe, Fiscalía, si se le concede esa gracia de indulto al reo. En este caso encontramos varias situaciones. Una de ellas es que ya todos conocemos que el informe del Tribunal Supremo ha sido negativo. Ha sido negativo, evidentemente, por lo que estabas diciendo. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Entonces, ya el gobierno no puede dar un indulto total de la pena. Puede dar aquel indulto parcial, solo una parte de esa pena. Y claro, que la competencia la tiene el gobierno. Sí, en estos días también habíamos visto en los medios de comunicación, salió ayer Ábalos en estos días, diciendo que no se inmiscuye al Poder Judicial porque es una atribución del gobierno. Bueno, claro, tiene razón Ábalos. Lo que pasa es que a lo mejor al ministro Ábalos habría que recordarle, y esta es una valoración de tipo político, habría que recordarle todo lo que hemos vivido en los últimos meses, con respecto a este asunto. Veas el decaimiento del estado de alarma. Como hemos visto, y esto a mí me lo apuntan muchos expertos jurídicos, también políticos, como hemos visto, una dejación de funciones por parte de dos poderes de este país, el Ejecutivo y el Legislativo, pasándole la pelota de esas competencias al Poder Judicial. Afortunadamente tenemos un magnífico Poder Judicial que ante ese brete, y un poco hay que irnos por ahí, que le han puesto encima esa responsabilidad, han sabido responder de forma contundente. El estado de alarma se ha pronunciado, ha dicho, oiga, usted tiene maneras de limitar, sin tener que hacer el estado de alarma ni el cierre perimetral, hágalo de la manera que pueda, pero no nos deje a nosotros la responsabilidad de tomar una decisión política, porque nosotros lo que hacemos es el Poder Judicial. Exacto. Volviéndonos al proceso, es muy común que nos referimos a los presos del proceso, y el informe del Ministerio Fiscal, del Tribunal Supremo, venía a decir que hay problemas con los informes que se piden al centro penitenciario, porque también se piden informes al centro penitenciario a ver la conducta que ha tenido el preso, qué se le va a dar el indulto. Y los informes no son individuales, son los presos del procés, los presos del procés. Todo el informe habla de... ¿Son informes colectivos? Claro, claro. Entonces, el indulto es una figura individual, en la que se analiza la situación concreta del reo indultar. No se hace de forma colectiva, con lo cual ya ese informe adolece de esa necesidad de saber cómo, si es merecedor o no, el preso de esa gracia del indulto. Exacto. Pero bueno, tenemos una buena noticia, que el señor Avalos tenía razón, el indulto se le arroga al Consejo de Ministros, y de ahí saldrá. Pero la decisión del Consejo de Ministros se publicará en el boletín oficial, es un acto administrativo, y el Tribunal Supremo, en su sala de lo contencioso administrativo, puede revisar ese indulto para ver si se cumple o no la legalidad. Por eso en estos días decía, ¿es revocable ese indulto? A ver, en los términos de la ley del indulto, el Consejo de Ministros es el que se arroga la competencia, pero no deja de ser un acto que es revisable. Exacto, o sea que al final todo esto no está tan claro, a lo mejor se entienden ahora las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que aunque caiga el gobierno, esto va para adelante, porque esta medida tiene que ser, etc. Estamos viendo aquí a lo mejor otro ejemplo de eso, de pedirle a uno de los poderes de nuestro Estado que resuelva algo que no le toca. Y utilizar, hemos entrado en una dinámica en la que utilizamos cuestiones jurídicas con carácter político. Estos días salía alguien y decía, un ex presidente, que puede ser legal o no el atribuirse a esa competencia, pero moralmente no. Aunque se comparen, compararlo con cualquier otra situación podría lesionar la sensibilidad de cualquier otra persona. Es decir, no tenemos que entrar en comparaciones, que si un etarra, que si un golpista, que en determinados momentos se dio. Pero aquí lo importante es que tenemos el informe del tribunal sentenciador que dice que no es favorable. Normalmente el tribunal sentenciador valora y hace un informe, pero en este caso se ha opuesto. Se ha opuesto por lo que decía, porque es que estos señores nos han puesto a trabajar a nosotros, que somos los jueces, hemos dictado una sentencia y eso ha quedado en agua de borraja. Y además, estas personas que son reo, que no están arrepentidos y que lo van a volver a hacer, o sea, esa prevención general y especial de nuestro derecho penal de decir, mire, ahí fuera están viendo que esto no se debe de hacer porque si no se obtiene esta condena. Se la está cargando. El sistema, se está cargando uno de los pilares de nuestro sistema penal. Porque el que nos está viendo de afuera dirá, estos señores la liaron parda, hablando claro mal y pronto, y han llegado donde han llegado y ellos sabían desde el principio que iban a obtener esto. Exacto. Podemos hacerlo, que no nos van a venir, esas actuaciones no van a tener consecuencias jurídicas. Puede ser este un mal ejemplo, ¿verdad?, para mentes pensantes por ahí que pretendan hacer cosas que a lo mejor no se ajustan. Claro, y yo te decía todo esto de la mezcla de poderes, etcétera, porque, claro, ahí tenemos un debate tremendo también sobre si la solución de Cataluña debe de ser jurídica o política. Parece que hay consenso y entendemos que debe de ser política. Pero, claro, nos encontramos con asuntos como este del indulto, ¿no? No podemos entrar en política, todo esto se está desmenuzando de una manera, es mucho más complejo, pero un poco para traerlo al suelo del día a día. El Poder Judicial interpreta aquellas normas que emanan del Parlamento Legislativo. El Legislativo es la representación de todos los españoles en su proporción en la Cámara. Si ellos, que nos representan, se ponen de acuerdo y cambian las leyes, el Poder Judicial automáticamente aplica aquella ley que sale de ahí. No toma decisiones arbitrarias. De hecho, cualquier resolución judicial no puede ser arbitraria, tiene que venir fundamentada. Hoy por hoy, se aplica. Que el Parlamento se reúne y se llega a un consenso político en cuanto a Cataluña y en cuanto a nuestro sistema y se cambian las leyes, se aplicará sin ninguna duda. ¿Qué ocurre? Es que una cuestión tan sencilla que se debatía esta mañana en los periódicos, lo de la retirada de la mascarilla no es tan sencillo. Viene una norma que se publicó en marzo que hubo un acuerdo parlamentario y que hubo una obligación. Pues ahora no puede salir ningún presidente de comunidad autónoma a decir ya estamos todos vacunados y ya no es obligatorio la mascarilla. No. Hay que volver a hacer un consenso, ¿no? Efectivamente, volver a hacer un cambio normativo para que tener todos la igualdad de condiciones y que no sea esto un titigai de normas aplicables, inaplicables y ponemos en un brete a nuestros poderes judiciales que bastante trabajo tienen para decidir determinadas cuestiones que el problema lo crea un poder que no está para ellos. Exacto. Y cabe recordar que el poder judicial también ha vivido un año y medio de pandemia con todos los cambios que eso significa, ¿verdad? Parece que las vistas telemáticas han venido para quedarse también y la falta de medios que siempre se denuncia desde el poder judicial, etc. Desde el colectivo de justicia tanto los operadores judíos como somos los abogados, jueces, secretarios de administración de justicia, funcionarios, han hecho un esfuerzo faraónico para que esto siga funcionando, para que funcionen las vistas telemáticas. Estamos hablando de juzgados que tienen una pésima conexión a internet y que tienen solo un ordenador mediante el cual se puede hacer la videoconferencia. Estamos hablando de que no hay medios y a pesar de eso, a pesar de eso, se está haciendo con un esfuerzo brutal, echándole muchísimas horas tanto los jueces, los magistrados, los funcionarios, la fiscalía, para que esto entre todos poder llegar a esa normalidad y que es un poder importantísimo porque es el que se encarga en última instancia de hacer cumplir las normas. Exacto, las normas que emanan del legislativo. Es que claro, si no entendemos todo esto, luego nos empiezan a liar la bola. Los medios de comunicación. A darle vueltitas, exacto, y hay que partir de la base de la separación, que vivimos en un estado de derecho en el que están separados los poderes, tres fundamentalmente. Luego estamos ahí nosotros extraoficialmente que hacemos de contrapeso, pero bueno, tenemos ejecutivo, legislativo y judicial y lo que hemos visto en estos últimos tiempos es un intento de mezcla entre las competencias y un lío con todas estas cuestiones. Por cierto, hablando de la adaptación del sector de la justicia a la pandemia, etcétera, ¿quién tiene que dotar de medios, por ejemplo, en el archipiélago a la justicia? Para que no solo haya un ordenador con posibilidad de conexión, etcétera. Hay comunidades autónomas que tienen arrogadas determinadas competencias y en Canarias la comunidad autónoma es la que tiene la competencia en materia de dotar de bienes, de personal en determinadas escalas a los juzgados. Entonces, claro, de nada nos vale que se convoquen 20.000 plazas de jueces, que vengan jueces, que han venido muchísimos jueces, la verdad, magníficos, con muchas ganas de trabajar, pero si no se les dota de medios, no se les dota de material, es imposible. Ahí se están señalando juicios para febrero de 2022. Hay jurisdicciones que están saturadas, el juzgado de lo social está saturado. Aquí hay partidos judiciales que no pueden más, que no pueden más porque la población ha crecido. Exacto. Y sigue dotándose de dos juzgados, de un juzgado, es una situación bastante compleja. Y si ese poder no funciona, podría haber un gran problema. Exacto, porque al final es el contrapeso de los otros dos, ¿no? En muchas ocasiones, bueno, pues a ver si se ponen a esto y dejamos de, en fin, prioridad de gastos, esto se lo decimos a los políticos, a los que tienen que gestionar, que miren que se nos van millones en un montón de cositas, pero a lo mejor uno puede acabar pensando que es que es interesado no dotar de medios a la justicia, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, aquí habría muchas lecturas. Tomás, tú tienes despacho en esta isla, tienes despacho también en otras islas, sabemos que ustedes se dedican mucho a los asuntos, a la mediación familiar y todas estas cosas, es una realidad que muchas parejas se separan, tienen hijos a cargo, menores a cargo y, oh, aquí vienen los líos, ¿no? Con los convenios reguladores, con qué se puede, qué no se puede hacer, ahora yo exijo, ahora no exijo, el menor por medio, etcétera, llegan las vacaciones de verano, ¿qué hacemos? Tanto tiempo conmigo, tanto tiempo contigo, que si ahora puedo llamar, que si ahora no puedo llamar, que nos cuentas sobre todo esto que es bastante complejo y nos lo encontramos muchas más veces todos los días de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Vienen en épocas complicadas, los despachos que llevamos familia sabemos que cuando llegan las vacaciones de Navidad y las vacaciones de verano empiezan las llamadas porque tenemos hijos a lo largo de cada pleito nos va dando hijos y el cliente te llama porque se olvida, porque no interpreta el convenio, porque no hay un acuerdo, partiendo de la base que lo prioritario es que los dos progenitores lleguen a un acuerdo independientemente de lo que pongan al papel, pero ya no por el bien de los progenitores, todo esto pensando en el bien de los menores, de los menores, exacto. Pensando en el bien de los menores, yo siempre cuando vamos a una vista yo le digo a mis clientes piensen en el bien del niño, no quiero ir en juicio porque yo creo, porque a mí me viene bien, porque es un error, porque tenemos que pensar en el bien de los menores, viene una época en la que hay que ir a la gaveta donde está el convenio regulador y empezar a ver y cuándo me tocaba a mí y cuándo le tocaba a él y quién elige primero, es año par o es año impar o nosotros en el convenio procuramos que no sea más de 15 días, desde el despacho entendemos que antiguamente era un mes con uno y otro mes con otro, un mes es mucho para el niño, entonces dividimos en cuatro quincenas y el que coge la primera quincena de julio, coge la primera quincena de agosto, el niño, la niña, le sirve para distraerse, para pasar tiempo con uno y con otro, para no llegar a echar de menos, estar con uno o estar con otro, sus cosas, su entorno, los padres se pueden organizar y un año elijo uno y otro año elijo otro, ¿qué pasa? que la opción fácil es llamamos al abogado cuando llegan los meses, o sea, vamos llegando ya y ya empiezan a llegar, oye, yo cuando me tocaba, oye, hazme un puro fax, oye, mándale un correo al compañero, oye, mira, yo tengo tal día, esto se podría evitar hablando, afortunadamente, cada vez hay muchísimos en los que logran llegar a un acuerdo por el bien de los niños, oye, que tenemos un campamento contratado y que el niño se nos va a Londres, este año complicado, pero otros años se nos va a estudiar inglés fuera y le toca contigo, oye, no me voy a poner necio y decir, no, me toca conmigo y yo no quiero que vaya a Irlanda. No se va, exacto. Claro, no, el bien del niño, le viene bien, lo cambiamos para ti, para mí, recuperamos unos días, eso es lo lógico, que a veces no se da, porque las partes han ido a juicio, se han apasionado en su defensa, está muy enconado todo ya, claro, y llega un momento en el que no se piensa en el menor, pero sí, lo lógico es que se pasen quincenas o periodos completos, hasta que ya el menor va teniendo determinada edad, porque tenemos que contar con el menor, que los menores a partir de 13, 12, 14 años ya empiezan a decir, mira, yo, este fin de semana viene el concierto, viene, dejen de estarme dando viajes de un sitio a otro, los obliga a los padres a decir, mira, es que no quiere ir, ¿qué hago? ya tiene una determinada edad, vienen las modificaciones de medida, vienen, pero partiendo de la base, cuando son pequeños, nosotros recomendamos quincenas y que se le informe al menor, que el menor sepa, porque eso le da seguridad, de tal día a tal día te vas con papi, de tal día a tal día te vas con mamá, y durante el tiempo que está con el otro progenitor, hombre, el contacto, las llamadas, videollamadas, una a la semana, ¿vale? una cada dos días o cuando se pueda, no darle un móvil y que esté todo el tiempo enganchado, exacto, oye, que en medio de estos 15 días podemos establecer una tarde para merendar, perfecto, una tarde vas a merendar, le cuentas lo que has hecho con el otro progenitor o vas a casa y buscas lo que se te quedó, eso es lo ideal, tenemos que tener en cuenta que los niños tienen que, primero, entenderlo, normalizarlo y darles seguridad, exacto, e intentar no romper su entorno, su, digamos, su hábitat, etcétera, etcétera, que esto también se da antes, a lo mejor hace a lo mejor 20 años, no sé si estoy equivocado, señor Feble, a lo mejor hace 20 o 30 años cuando los padres se separaban, los chiquillos iban de una casa a otra cada 15 días, estamos empezando a ver soluciones salomónicas con esto y al final hay que mantener tres casas, una para cada uno de los progenitores y otra que es el domicilio habitual del menor, hay una teoría, hay una doctrina del supremo que se ha aplicado en ocasiones cuando se puede patrimonialmente y la situación se da muy enquistada en la que se establece una casa nido, el niño, el menor o la menor se queda en esa casa y quien cambia son los progenitores, pero eso está muy bien para que los padres sepan lo que supone el traslado de vida de 15 en 15 días, entonces, cuando llegamos a un pleito siempre y los clientes dicen no, es que pareces el abogado de la otra parte, no, lo que no quiero es sentarme allí, que el compañero se siente y que la decisión de sus hijos y de su vida la tome una persona que tiene 30 expedientes encima y que bueno, que lo va a hacer muy bien, pero que no sabe el día a día de cada uno de ustedes, entonces, un mal acuerdo siempre va a ser mejor que el buen pleito, entonces, vamos a intentar, de hecho, los jueces de familia siempre procuran acercar posturas, pues un día para ti, un día para mí, están en el punto de encuentro, que sea desacuerdo, ¿no? Claro, que sea desacuerdo, porque en un acuerdo todas las partes ganan, en un pleito siempre hay un ganador y un perdedor y el que pierde está esperando para plantear la modificación de medida, entonces, hay que intentar mediar en el beneficio para todos y sobre todo para el menor y esto es una época muy escambrosa, llega un momento en el que ya no sabes el niño de quién es y es tuyo, yo llegué a decir, mira, el niño me lo llevo yo. Exacto, es que esto es más, pasa más de lo que uno pueda pensar, lo que pasa es que se dice poco, ¿no? Porque, claro, no queda bien, pero esto pasa más de lo habitual, ¿no? Tenemos esos problemas y, por ejemplo, el tema pensiones, todas estas cosas, es otra pata complicada en todo esto de las cuestiones legales y familiares. Es un caballo de batalla. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para calcular la pensión de alimento se tiene en cuenta la necesidad del alimentado, o sea, del niño y las posibilidades del alimentista. Si yo gano 5 o 6 mil euros al mes, pues no voy a pagar lo mismo que una persona que gana. Y también las necesidades del menor, porque si el menor tiene un colegio privado, va a equitación, tiene clases de lengua extranjera y además lleva una ortodoncia, eso son las necesidades que hay que sanear. El menor no tiene por qué sufrir la ruptura de los progenitores. Entonces, eso lo valora. Ahora mismo hay un mínimo vital que establece la audiencia, en este caso para Ternife son 180 euros, de 150 a 180 euros. Pero hay que pagar algo. Es decir, el niño come. Muchos padres te dicen, no, no, es que yo estoy en el paro, no puedo, no tengo ingresos. Pero es que tu hijo come. Hay que fijar una pensión y hay que conseguirla como sea. De hecho, nosotros sabemos que cualquier deuda se te puede embargar de tu nómina, pero siempre que sobrepases el SMI, en este caso no. En las deudas de pensión de alimentos se puede embargar todo. Entonces, hombre, si el padre pone 200, se entiende que la madre pone 200 y son 400. Después se han dado muchas situaciones en las que cuando arrancó la custodia compartida, en muchas ocasiones te dicen, no, yo quiero custodia compartida porque no le quiero pagar nada. Porque que consuma conmigo y el resto de gastos a mitad. Pues no, hay sentencias en las que ya hay una doctrina en la que dice, bueno, usted lo mantiene mientras esté con usted, ella lo mantiene mientras esté con ella, pero además, como hay un desequilibrio económico entre las partes, usted tiene que pasarle una pensión de alimentos. ¿Por qué? Pues porque si su hijo está acostumbrado y necesita para estudiar una banda ancha y la otra parte no se la puede dar, pues de internet usted tiene que colaborar. Y afortunadamente, ojalá, todos nos gustaría que nuestros hijos fueran a las mejores universidades, que siguieran estudiando y que se le pudiera proporcionar eso. Exacto. Y eso es lo que se ve en un pleito de familia. No se entra más. De hecho, los jueces de familia, un pleito de familia tarda muchísimo porque se intenta, mire, vamos a subir aquí, vamos a bajar aquí, mire los gastos, se justifica. Cuando tú pones la demanda, lleva los gastos de la librería, los gastos de ortodoncia, los gastos de... O sea, se intenta llegar a eso. Es un material frágil, los menores. Y cuando, tristemente, los progenitores se ensarzan en este tipo de pleitos, a veces, no todo, a veces, se olvidan del menor. Y es el que hay que proteger. Afortunadamente, está el Ministerio Fiscal, que es el que vela por el interés del menor. Pero, hay de todo. Hay cambios legislativos en este país sobre el trato a los menores, etcétera, ¿verdad? Ahora tenemos en puertas la Ley Integral de Protección a la Infancia, que afecta también, los va a convertir en víctimas cuando hay una situación de agresión que hasta ahora no lo eran, de forma clara, en violencia de género. Pues ahora esta ley que ya se aprobó en Congreso, ha pasado al Senado, nos falta el último trámite. Y es una ley impulsada de protección a la infancia que ya tendremos otro programa con más detalles, porque es una ley muy interesante que toca muchos palos y que es bastante atractiva en cuanto a derechos y que versa sobre los menores. Exacto. Teniendo en cuenta que casi todos los meses, casi todas las semanas, además, contamos en los medios cosas horrorosas, cosas horribles. Lo último que conocemos es la detención de un profesor en Gran Canaria por presuntos abusos sexuales a sus alumnos. Una ley como esta es necesaria para evitar un montón de cosas de esta índole, no solo en el ámbito familiar. Situaciones de estas se dan afortunadamente, no se dan todos los días, pero sí se dan tristemente y ahora los medios se están haciendo eco. Hasta hace muy poco eso era una información que no se publicaba, se trataba igual que un suicidio. Esto no lo entra. Bueno, esa era una máxima en los medios. Casa Real y suicidio. De suicidios no se habla que provocamos que se suicide la gente. No, oiga, no. Hay que conocer la realidad. Claro, lo que ha pasado con este señor que está desaparecido con las hijas en Tenerife que nos ha puesto en la primera página de los medios internacionales y que bueno, que esto ya en Estados Unidos se hace desde hace mucho tiempo. Se hacen avisos en las autopistas, se hacen avisos por radio. En los cartones de leche. Tenemos que entrar en esta dinámica para evitar que los niños sufran. O sea, el menor es el caballo de batalla. Es el elemento a proteger, ¿no? Exacto. Y después, cuando tengamos la resolución judicial, también es importante porque acabamos de conocer la entrada en prisión de una madre de Juana Rivas, exacto, que se llevó y es que estaba incumpliendo y estaba cometiendo un delito. Nuestras leyes están para cumplirlas. En el caso de Tomás Jimeno, ya de primera aquí hay ilegalidades, podríamos decir. se puede presumir que Tomás Jimeno ha cometido delitos al desaparecerse con las hijas. Yo, está en secreto de sumario, hay un juez que ha ordenado varias diligencias, yo tengo mi opinión y tengo mi calificación, pero por respeto al juzgado que lo está haciendo, yo no me voy a pronunciar porque hay averiguaciones y hasta que no se levante un secreto de sumario no vamos a saber realmente lo que hay en el expediente porque hay muchísimas más averiguaciones, hay muchísima más información que no se da evidentemente para que no se entorpeca, pero se hace un trabajo espectacular, se triangulan las redes de telefonía móvil, se hace una labor de investigación, tenemos muchísimos medios puestos, se han autorizado por el juzgado, vamos, un trabajo impecable por parte de la jueza que lo ha autorizado, todos los medios que se pongan y que nos sirve no solo para localizar a este padre con los menores, sino esa prevención de cara a la sociedad de esto no se puede hacer porque esta es la condena que lleva y la condena de esta mujer se ha hecho con lo mismo, guardate, de esta mujer todos somos, todos están, Juana está en mi casa, Juana está en casa de todos, se convirtió en que todos teníamos que apoyarla a ella sin ver el pleito, sin ver el porqué y la impulsábamos a cometer un delito que finalmente ha tenido una sentencia. Claro, no siempre el fin justifica los medios, podríamos decir con esto y al final Juana Rivas lo que estaba haciendo era secuestrar a sus hijos. Y que los jueces y magistrados pueden estar de acuerdo o no, fuera del juzgado, pero cuando se ponen la toga son exquisitos, en este país nuestro poder judicial es exquisito. No sé si Tomás, que ya nos quedamos sin tiempo, no sé si tú controlas cifras, etcétera, sobre el secuestro de menores por parte de sus progenitores, etcétera, ¿se da esta situación en este país? ¿Es habitual? Se da, pero nosotros tenemos que discernir entre un progenitor que no entrega a su hijo un viernes porque se ha enfadado con el otro progenitor y lo lleva el lunes y el sábado el que no lo recibió va a ir por una denuncia por secuestro. Contabilizan, sí, se abren diligencias, bueno, afortunadamente también los cuerpos y fuerzas de seguridad llaman, hacen esa labor de mediación previa, filtran muchísimo, llaman, oye mira, no los tenías que entregar, evítanos un problema, entrégalo, ven, y eso se hace muchísimo a diario, a diario, pero eso es estadística, yo prefiero no quedarme en un número, no quedarme en una estadística, sino intentar quitarlo de raíz y cómo se quita que los medios publiquen las condenas que hay, que los medios publiquen nuestros medios de investigación, que los medios publiquen cómo nos estamos moviendo, en qué tiempos nos estamos moviendo, qué cantidad de recursos se están moviendo si se hace esto, o sea, hecho consecuencias jurídicas. Exacto. Sí, que es que al final se nos olvida un poco y bueno, también se establecen un montón de debates que a lo mejor no tienen cabida ni razón de ser, ¿verdad? Medios, llega un momento en el que los medios comentan, para eso están y cada uno tiene su información, tiene su punto de vista, todos podemos tener nuestra opinión, las opiniones son libres, los hechos sagrados, eso decía un amigo mío periodista, decía, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Exacto, el que, el quien, cuando, donde, como eso, una vez se responde con fuentes fiables ya no tiene discusión. Tomás Febles, abogado, encantado una vez más de recibirte en esta tu casa, en Canal 10 Televisión, en este de charla que en esta ocasión compartimos, me he quedado sin tiempo, yo seguiría dándole, tirando del hilo y preguntándote un montón de cosas más, lo haremos en una siguiente ocasión, ¿te parece? Muy bien, muy bien, bien hallado como siempre en esta casa, muchas gracias. Cuéntanos, antes de despedirnos, que a mí se me va un poco la cabeza, Tomás, ¿dónde estás? ¿Cómo pueden contactar contigo? Nos pueden contactar a través de las redes sociales, en el Facebook Tomás Febles Abogado y físicamente tenemos la sede abierta en Lanzarote, en Fuerteventura y aquí en Tenerife. Muy bien, pues ya saben, Tomás Febles Abogados, en redes sociales van a encontrar ahí las direcciones, los teléfonos, todas las cosas, ¿verdad? Tomás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes les decimos que nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión, de momento, el jueves, en la tertulia. Chao. 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 Gracias por ver el video.